Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sí, porque en el sector de la desembocadura del río Bío Bío, la comuna de Hualpén continuó hoy la búsqueda del director del Liceo Hipólito Salas de la comuna de Chihuayante, que se encuentra desaparecido desde la madrugada del pasado 23 de julio. Se trata de Mauricio Alejandro Toro Arosti, de 43 años, quien recordemos salió de su vivienda ubicada en el sector de Valle Noble de Concepción, perdiendo su rastro. Más tarde, su vehículo fue encontrado en el sector de la avenida Costanera de Concepción, muy cerca del puente La Mochita, y fue en ese sector también del río Bío Bío, de la Costanera, donde se inició el trabajo por parte de la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que está a cargo de este caso. Durante esta jornada, aprovechando también el buen tiempo, se reanudó el trabajo en terreno, en el sector, reiteramos, de la desembocadura del río Bío Bío. También se trabajó en la otra zona, cercana al puente La Mochita, donde, ya decíamos, fue encontrado el vehículo de Mauricio Alejandro Toro. Estuvo ahí el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, de la Policía de Investigaciones, Mauro Gutiérrez, quien se refirió al trabajo que están realizando. Están trabajando con apoyo de detectives de la región metropolitana, de la Brigada de Ubicación de Personas de la región metropolitana, también con apoyo de bomberos del GERSA, tanto de Concepción como de Hualpen. Escuchemos. Una búsqueda más extensa dentro del mismo territorio de la orilla del río. Y en esta ocasión, obviamente, también para informar que, desde el día lunes, hay un equipo de la Brigada de Educación de Personas metropolitana que nos está cooperando en esta investigación, como también el día de hoy nos están cooperando los bomberos, el equipo GERSA de Concepción, de Hualpen, Penco y Lirquén, perdón, y Tomé, y después también se nos va a sumar personal de San Rosendo. Por otra parte, está también la Municipalidad de Concepción, y Chihuayante, con la delegación presidencial, con un equipo de drones, una ONG, y personal de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción. Estuvo en este sector de la desembocadura del río Bío Bío también la familia de este hombre de 43 años, que reiteramos, ya cumple poco más de dos semanas desaparecido. Esto desde la madrugada del 23 de julio, cuando su familia pierde su rastro. Están solicitando que se continúe con el trabajo, que se entreguen los recursos necesarios, entonces, para dar con el paradero de esta persona que se encuentra desaparecida. Así lo relataron las hermanas de Mauricio Toro. Escuchemos. Obviamente, esto es una tragedia para nuestra familia. Ya nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas. Nuestra familia es una familia cristiana. Él se educó en un colegio cristiano, en Salesiano. No sabemos qué pasó con él. No sabemos, no tenemos idea. Apareció el auto dos días después, la costanera. Estamos muy afectados, y mis padres sobre todo, porque mis papás tienen 84 años. Son profesores jubilados de acá de Concepción. Mi madre prestó servicio al Departamento de Educación, que hoy tiene otro nombre, legal, sistema legal. 45 años. Mi papá fue director de un liceo también acá en Concepción. Somos de familia de docentes. Mi hermana también es profesora. Mis abuelos fueron profesores. Entonces, estamos realmente condenados. Estamos tratando de contener a nuestros padres, que están muy afectados con todo esto. Estamos tremendamente afectados. Mis padres también. Nosotros somos familias, como decía mi hermana, de educadores. Entonces, es tremendo. Él era un muy buen director del liceo, muy querido por mucha gente. Ganó siempre concurso, muy preparado, una persona muy inteligente, joven. Hasta puesto era mi hermano, muy buen hermano, cariñoso, dedicado a su familia, a sus hijos, a su mujer. Entonces, es algo que nos ha calado tremendamente hondo. Ha sido tremendamente doloroso. El trabajo, entonces, se continúa realizando con apoyo, reiteramos, de detectives de la región metropolitana, también de bomberos, de personal del municipio, que están trabajando también con dron en el sector de la desembocadura del río Bio Bio. Se espera también que durante los próximos días se sume el apoyo de bomberos de San Rosendo en la búsqueda, entonces, del director del liceo, Polito Salas, de la comuna de Chihuayante, que se encuentra desaparecido desde la madrugada del pasado 23 de julio. Por supuesto, más antecedentes en las próximas ediciones de noticias que tenga. Muy buenas tardes.